Hola Builders y muy miniosa, un nuevo video, en esta ocasión estamos en un nuevo tutorial de cómo hacer una casa moderna de madera y creo que es para survival, ya no me acuerdo no solo te enseñaré a cómo hacer esta increíble casa, sino que te enseñaré a cómo decorarla y tal vez te dé alguna idea para tu otra casa o otra casa que estés haciendo quédate en este video y míralo completo pero bueno, como digo siempre, ¡Empecemos! bien, primero les voy a decir los materiales que van a necesitar o los que van a utilizar no les voy a decir la cantidad como siempre vamos a utilizar madera de abedul, de madera de esta, de la ultra oscura, de la de roble, la de spruce, glowstone, paneles de cristal y una puerta sí, solo una puerta, es lo único que pueden tener como que tiene cantidad bien, para comenzar vamos a necesitar colocar, bueno, vamos a colocar una puerta ahí por el lado de adentro del bloque ahora con la de birch vamos a hacer así, lo vamos a rodear, vamos a hacerle un marco básicamente la de abedul, es que yo lo tengo ahí distinto vamos a hacer básicamente esto, vamos a dejar un espacio y hacia arriba vamos a hacer una columna de nueve bloques uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y del otro lado hacemos lo mismo, dejamos uno y nueve bloques ahí, listo ahora acá arriba vamos a dejar un espacio y vamos a hacer como una pequeña ventana de esta manera así tendríamos que hacer tres acá, dejando un espacio y luego un sitio para colocar una ventana de tres básicamente, esto acá abajo ya podríamos ir cambiándolo por glowstone y colocándole paneles de cristal que todo este espacio que dejamos es para hacer paneles de cristal bueno, para hacer, para colocar paneles de cristal ¡Hey! ¿Ya te dije que te suscribieras al canal? pues te lo vengo a decir, bueno, adiós bien, ahora por la de la izquierda vamos a hacer una pared con madera de roble oscura vamos a hacerla acá en la esquina no acá, sino en la esquina va a tener que ser de diez de largo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez y vamos a tener que elevarla hasta acá arriba del todo tendría que ser una de nueve por diez diez de largo y nueve de alto una cosa que ya voy diciendo es que acá y acá vamos a hacer una ventana entonces tendríamos que elevarla así y dejar estas dos líneas por cada lado así, todo lo demás lo rellenamos y acá colocamos paneles de cristal acá creo que hay que colocar glowstone creo que sí, yo voy a colocar vamos a hacer esto de esta manera y vamos a rellenar todo esto de acá bien, una vez hecho todo esto de acá vamos a darle like a este video no, ahora en serio vamos a colocar una... vamos a hacer básicamente lo mismo de adelante solo que en vez de la puerta vamos a colocar paneles de cristal vamos a elevar nueve bloques acá atrás así en la esquina, dejando esta esquina vamos a hacer como el marco de la puerta otro nueve bloques por acá hacemos lo mismo, así acá me pasé y todo esto de cristal acá abajo vamos a colocar también paneles de... bueno, glowstone acá y acá, acá no esto ya va a ir de la madera del piso que ahora vamos a colocarla primero vamos a hacer la casa así de esta manera ahora con madera de roble oscura que era con la que hicimos esta pared de acá vamos a ir a la derecha y vamos a colocar cuatro bloques uno, dos, tres y cuatro ahora contando este vamos a colocar seis para la derecha uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis y vamos a agregar otros cuatro contando el que ya teníamos básicamente todo esto lo tendríamos que elevar hasta acá arriba del todo todas estas como tres paredes hay que elevarlas hasta acá arriba del todo unos nueve bloques básicamente de mientras que voy elevando esta pared básicamente la voy construyendo le pueden ir dejando un increíble like que no cuesta absolutamente nada y está al alcance de un click vamos, dale que no cuesta nada que es simplemente un click ni cuesta dinero ni cuesta nada podés darle un like y mira, además ya lo terminamos ¡like! bien, una vez hecho todo esto básicamente vamos a hacer lo mismo del otro lado pero más pequeñito vamos a hacerlo solo de dos así, dos de la misma así, del mismo ancho y dos ahora vamos a elevar todo esto arriba del todo como hicimos con el otro bien, ahora lo único que faltaría sería colocar con madera de abedul acá vamos a hacer como si fuera una pared como si hubiéramos hecho esa pared básicamente acá dejamos en la esquina no lo juntamos con nada acá hacemos básicamente lo mismo y vamos a subirla hasta acá arriba primero vamos a copiar la ventana que hicimos delante que sería lo mismo una ventana así alargada lo mismo del otro lado así tiene que ser de nueve bloques la altura bueno, básicamente como lo estamos haciendo todo glowstone glowstone paneles de cristal así, de esta manera por acá arriba lo vamos a juntar y acá arriba tendríamos que colocar una ventana de esta manera hacemos esto y tendríamos que rellenar todo lo demás solo que acá vamos a dejar un espacio para una ventanita pequeñita ahora mismo no me acuerdo donde era ya me acordé donde es la ventanita bueno, más que acordarme me fijé en el modelo original tendríamos que en el medio tendríamos que levantar dos bloques y acá y acá colocamos la ventanita así mismo bueno, más que levantar para que sepan donde va esa ventanita ahora, una vez hecho todas las paredes porque ya hemos hecho todas las paredes habría que cambiar el suelo y lo vamos a cambiar por madera de roble bueno, vamos a cambiar ahí, muy bien listo ya hemos colocado todo el piso de esta manera como ven muy fácil sencillo rápido suscríbete al canal dale un increíble like lo común lo de siempre básicamente bien, ahora básicamente lo que tendríamos que hacer sería un borde para toda la casa en esto tienen que prestarme bastante atención presten atención a lo que voy a hacer ahora mismo porque si no se van a perder y van a hacer cualquier cosa pero si miran el tutorial lo van a hacer bien con madera de roble vamos a empezar a hacer un borde lo vamos a empezar por acá adelante así vamos a empezar a hacer el borde así y tal tranquilo y ustedes y ustedes creerán que tendremos que hacer así pero no lo tenemos que pasar por acá dándole una altura más a esta pared hacemos esto y acá seguimos dándole borde de esta manera y acá tenemos que darle otra altura más como hicimos en el otro básicamente acá giramos y acá le seguimos dando altura así de esta manera acá giramos y acá tendríamos que darle otra altura más a todo esto y acá también vamos a darle una altura más a este bloquecito básicamente así tendría que hacerse el básicamente el borde de esta manera ahora tendríamos que colocar madera de spruce en todo el techo así de esta manera como si fuera el suelo pero el techo básicamente así de esta manera hey ya te dije que te suscribieras al canal pues te lo vengo a decir bueno adiós y bueno ya estaría básicamente hemos terminado la casa y ahora te enseñaré a cómo hacer el interior pero para eso te tenés que quedar a todo esto recuerda suscribirte y darle un increíble like que te he enseñado cómo hacer esta increíble casa que posiblemente no te interese la decoración pero dale un increíble like eh no te vayas sin dejar el like bien para básicamente hacer el interior vamos a empezar colocando cofres de este lado acá la zona más grande vamos a colocar cofres así pueden ponerle como todos los pisos que ustedes quieran pero yo creo que le voy a hacer unos 3-4 5 5 5 niveles de cofres le voy a hacer cofres dobles de esta manera y acá en el medio más de lo mismo así y así acá al lado vamos a colocarle escaleras como si fuera realista porque desde esta altura podemos abrir los cofres de arriba pero para que sea más realista lo hacemos de esta manera que ahora viendo se me olvidó colocar iluminación acá arriba esperado pero bueno lo hacemos ahora 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 vamos a colocar cama doble acá y vamos a rodearlas con losas que esto creo que impide el hacer respawn pero bueno da igual es decorativa acá vamos a colocar un cuadro así mismo además me quedo el mismo porque además el sitio está perfecto para colocar un cuadro de estos grandes que nunca se utiliza pero acá si se utiliza porque somos los mejores acá vamos a hacer una zona para colocar hornos de esta manera vamos a hacer esto de un 4x4 y acá adentro vamos a colocar un cuadro pequeñito quiero el de las calaveras ah bueno esto no se que es parece una chimenea o un té o algo no se pero bueno vamos a colocar una maceta con una flor acá arriba y acá abajo en las esquinas vamos a colocar mesa de crafteo para craftear las cosas y eso ahora para esta zona de acá vamos a colocar 4 librerías bueno si 4 y acá arriba vamos a colocar otro cuadro de estos grandes a ver el de la calavera este mismo que esto simboliza suscríbete bien arriba del cuadro vamos a colocar losas de esta manera así dejando como un medio bloque entre el cuadro y las losas y vamos a colocar esto así y esto así una pequeña maceta arriba si quieren también pueden colocar una maceta o librerías así como que está aguantando pero la verdad no me gustó absolutamente nada y lo dejé así también pueden colocar algunos tipo como algunos extra y lo quedan así pero tampoco me gustó y lo dejo de esta manera acá vamos a dejar un espacio de 2 entre la librería y tal así vamos a hacer lo mismo y acá vamos a dejar un espacio de 4 1, 2, 3 y 4 se me olvidó donde iba la mesa sinceramente las únicas sillas o escaleras entre comillas que colocamos están bien solo que hay que dejar 3 de espacio así y acá colocamos las otras sillas tenemos que dejar como 2 de espacio entre la cama y la silla y 2 de espacio entre la librería y las sillas vamos a agarrar losas de de roble oscuro las sillas son de 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 abedul como ven y acá vamos a poner item frames para colocar comida y lo que ustedes quieran también pueden colocarle una pequeña maceta y tal pero no lo hice y acá colocan la comida que ustedes quieran yo voy a colocar cualquier cosa para que vean que se puede colocar así yo que sé este va a comer losa y este va a comer unas buenas librerías para la mente y este se va a comer un item frame y este se va a comer una rosa ahora acá arriba que se me había olvidado comentarlo vamos a colocar unas una uno de glowstone acá arriba así en estas esquinas como pueden observar así así y acá también ya que estamos ¡eh! ah no así mismo de esta manera y así tendríamos más iluminado nuestra casita y además les da un pequeño toque ahí topiola piola y bueno y por último como es de costumbre y tal vamos a hacer un caminito que vamos a dejar un espacio no vamos a contar dónde está la puerta vamos a dejar un espacio y vamos a hacer caminos así con esta con este tipo de piedra vamos a hacer esto vamos a dejar un espacio tres un espacio y tres un espacio y tres yo lo hago así porque me gusta más con este sistema y no que se vaya agrandando como lo hago a veces pero acá también lo pueden hacer si quieren acá que ya no hay como casa lo van agrandando y tal y alrededor de la casa vamos a ir colocando arbustos y eso acá no pasa nada que queden así en los vidrios le da un pequeñito toque acá no pasa nada y bueno van colocando arbustos alrededor de toda la casa así para darle un poco de vegetación y también le echan un poco de pomel y le colocan algunos árboles para que quede bien y bueno nada más hasta acá va a llegar el video de hoy espero que les haya encantado hemos hecho toda esta increíble casa moderna de madera para survival además aunque no tiene cultivos ni nada pero arriba si quieren en vez de de madera le ponen césped y así se hacen su increíble cultivo o lo que sea los colocan por ahí atrás o lo que sea pero bueno si ya llegas hasta este punto del video puedes irte a este video que te estoy mostrando ahí que te podría llegar a interesar bueno te podría no te va a interesar míralo dale un click y échale un vistazo pero bueno nada más entonces suscríbete y dale like si me restas en la descripción de twitter facebook y twitch lo que voy a estar en la descripción ya está adiós bye bye muy bien así Gracias por ver el video.